hola mis preciosuras bellas como están bienvenidas a su canal hoy les vengo a compartir un diseño muy bonito muy elegante esperando les guste y pues comencemos miren como pueden ver vamos a empezar desde cero aquí yo estuve escogiendo ya los tips que quedan perfectamente en mi uña natural ya una vez escogidos los limo bueno limo solamente la pestañita para el momento de que lo pegue con mi resina fantasineos no se vaya a ver ese escaloncito y aquí les vuelvo a mostrar cómo es que lo hago también pues lo pueden hacer de esta forma si ustedes gustan o lo pueden estar haciendo de la segunda forma que es colocarlos y después limar ese escaloncito o también utilizar el drill para bajar ese escalón y ya una vez que los tengo pegados recorto un poquito el tip hacia la mitad porque los quiero de esta medida y después limo muy bien la punta y los laterales y pues así ya están listos como pueden ver no es una uña coffee ni tampoco muy cuadrada entonces me gusta mucho este tipo de punta y miren aquí les mostré el acrílico que yo voy a estar utilizando para este diseño y aquí voy a estar poniendo ya mi capita de acrílico cristal muy fina en todas mis uñas y miren pues aquí voy a estar ya poniendo este rosa castilla está muy bonito este acrílico de la colección rose gold de fantasineos y lo voy a estar aplicando muy suavemente este acrílico como pudieron ver puse la perla y lo llevo suavemente hacia los lados y tratando de no tocar piel y llevándolo hacia punta dejo que seque un poquito el acrílico que puse primero y después pongo otra perlita más enseguida de donde puse la primera y de igual manera la manejo hacia los lados y hacia punta aquí ya para terminar pongo una perlita más en área de cutícula y la llevo hacia los lados por todo el peralte hacia punta y aquí les muestro el pincelito que estoy utilizando es el de pana número 8 este pincel lo pueden conseguir en la página de ebay la verdad que el precio está muy bien no están muy caros pero son unos pinceles de muy buena calidad la verdad me encanta las cerdas son con lisky y son muy buenas chicas para trabajar y bueno pues voy a estar poniendo este acrílico rosa castilla en todas mis uñitas menos en la uñita del dedo del anillo y como pueden ver estoy poniendo este acrílico pero no le estoy dando el grosor deseado solamente quiero que se vea una aplicación parejita porque después voy a estar encapsulando con el acrílico cristal de mía secret y pues ahí le voy a estar dando ya el gruesor que yo quiero para estas uñitas recuerden siempre que el grosor de unas uñas acrílicas tiene que ser el grosor como de una tarjeta de crédito y bueno pues aquí les muestro que voy a estar poniendo este acrílico cristal de mía secret en toda la uñita pero también no le voy a estar dando un grosor ya que después voy a estar poniendo un gel de glitter y con ese gel pues yo le voy a estar dando el grosor deseado a esta uñita y bueno mis chicas quiero comentarles que me han dejado en los comentarios que en donde es donde compro yo el monómero de max estrada ya que es un monómero bajo en olor este monómero yo lo compré en su página de él creo que lo encuentran como max estrada no sé muy bien chicas voy a checar muy bien y si encuentro la página de él pues aquí en cajita de información les voy a estar dejando el link donde ustedes se puedan meter y comprar el monómero la verdad que que me ha gustado mucho a mí este monómero y bueno pues nada mis chicas aquí estoy ya encapsulando muy bien todas las uñitas y una vez que las encapsula muy bien voy a pasar a limar con mi lima de grano 180 180 de fantasíneos y como siempre mis preciosuras limamos muy bien los laterales superficie punta y faldones también me han comentado mis preciosuras que en donde es donde yo compro mi material yo lo compro por ebay casi la mayoría de mis productos son comprados en la página de ebay y otros productos que pues que compañías me han enviado y también pues yo le compro mucho a mis preciosuras en facebook como ya se los he comentado yo le compro a africa se ve y llamaría hernández ellas venden productos para las uñas de verdad que a muy buen precio y me gusta mucho comprarlos con ellas porque pues son unas personas de confianza y ya ven que en este mundo de las uñas son muy pocas personas que pues uno le tiene confianza verdad porque pues se pueden robar o quizás ya no te mandan el producto y así sucede chicas yo con estas preciosas que les compro en facebook la verdad que no no tengo ningún pendiente de que me vayan a robar y bueno miren pues nada aquí llegamos ya a la parte esta donde voy a poner este gel la verdad que me encanta es un gel que me mandó a la página de banggood y es un gel muy bonito de glitter y como pueden ver pues lo voy a estar poniendo de esta forma en esta uñita voy a tratar de acomodar muy bien el gel y después ya una vez que lo aplico dejo que se auto nivele y después lo llevo a curar a lámpara por un minuto y miren ya una vez que sale de lámpara voy a poner otra capita más el pincelito que estoy utilizando para utilizar este gel es el que me enviaron de ebay la tiendita de ebay ellos me mandaron este pincelito y la verdad que está súper genial se trabaja muy bien con él y bueno pues pongo otra vez el gel y dejo que se auto nivele y después lo llevo a curar a lámpara por un minuto y ya una vez que sale de lámpara voy a quitar esa capita pegajosa y voy a limar con mi lima muy bien nuevamente limando los laterales y superficie punta y faldones como pueden ver doy una limada envolvente y después de hacer este pasito voy a pasarle con el buffer y después sacudo muy bien el polvito y me lavo las manos nuevamente para quedar libre de polvo y ahora sí empezar a decorar miren aquí les muestro los cristalitos que voy a estar utilizando para decorar estas uñitas y las voy a estar pegando con mi resina fantasíneos aquí voy a poner dos cristales que son los clon swarovski que le compré a mi amiga áfrica se ve la verdad que brillan bien bonito y pues aquí estoy poniendo dos cristalitos de número 8 y de este lado voy a estar poniendo estos cristalitos que son en un número 4 y pues aquí voy a estar haciendo dos guías de cristales aquí estoy haciendo la primera y después voy a estar haciendo la segunda y así lo voy a estar haciendo del otro lado también y miren pues así fue como me quedó en las demás uñitas estuve poniendo solamente un cristalito número 8 y cristalitos en número 4 y pues aquí les mostré chicas que también estuve pegando este corazoncito la verdad que me encantó como quedó y pues aquí ya para terminar voy a poner mi gel uve de mía secret cubriendo muy bien laterales y punta y chicas aquí les mostré que no puse mi activador de resina porque pues aún no me llega pero si ustedes lo tienen pongan activador de resina en los cristalitos para que les dure más y no se les lleguen a caer pronto también lo que hago aquí es meter la brochita del gel hacia los cristales para que queden aún más pegados y una vez que pongo muy bien el gel lo llevo a curar la lámpara por un minuto también chicas no les mostré que estuve poniendo este gel debajo de la uñita donde puse el glitter de gel para que también pues se viera más cristalina esta uñita y pues ya una vez que salen de lámpara voy a estar poniendo este setito para cutícula de fantasy neos y voy a estar dando un ligero masaje y pues así es como luce este diseño esperando les guste como pueden ver son unas uñitas muy rápidas de hacer pero muy elegantes a la vez me fascinaron y si te gustaría ver más diseñitos utilizando el gel como te lo mostré en este vídeo déjamelo en los comentarios ya que tengo muchísimos geles de colores pero quisiera saber sus opiniones para ver si yo les puedo realizar un diseñito en la próxima semana y mis chicas estoy muy feliz porque ya nos estamos acercando a los 200 mil suscriptores y sigan compartiendo los videitos para llegar más pronto y poderles hacer el sorteito y pues nada mis preciosuras me despido las espero mañana por mi canal de video blogs las quiero muchísimo bye